Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Un nuevo día el Señor nos regala. Gracias, querido amigo, querida amiga, por darte cita. Y bueno, espero que hayas pasado una bonita noche, que hayas descansado, que estés con todas las fuerzas y las energías para iniciar las actividades de este día. Pero antes, te invito para que juntos realicemos el estudio de la matinal. Para hoy, 4 de diciembre, la meditación trae por título El miedo a romper esquemas. Gálatas 2.12 Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. La circuncisión llegó a considerarse como un pasaporte para la salvación. Pablo no se oponía a esta práctica, sino a que obligaran a los gentiles a practicarla con el fin de aceptarlos como cristianos. Cuando Pedro visitó Antioquía, de Siria, la primera iglesia gentil, compartió amigablemente con ellos hasta que llegó un grupo judaizante, judíos cristianos que obligaban a los gentiles a practicar rituales judíos antes de aceptarlos. Aunque ya estuviesen bautizados, los judaizantes los consideraban pecadores y evitaban asociarse con ellos. La actitud de Pedro de cambiar imprudentemente su comportamiento hacia los gentiles cuando llegaron los judaizantes, ponía en riesgo la nueva fe, apoyando la idea de que la muerte de Jesús no era suficiente para la salvación. Pedro sabía que no había diferencia entre gentiles y judíos conversos. Dios se lo había mostrado en visión. En Hechos 10.28 dice, La iglesia había decidido en el concilio de Jerusalén no exigir el cumplimiento de leyes judías a los gentiles conversos, pero, por miedo al que dirán, ignoró la voz de Dios y la decisión de la iglesia. Temía ofender a sus compatriotas judíos con su conducta. Su miedo fue superior al temor a Dios. Nunca comprometas la verdad por complacer la cultura o mantener la unidad. El temor a la gente es una trampa peligrosa. Si para complacer una relación de amistad, amor o trabajo necesitas poner en riesgo tus creencias, estás pisando un terreno peligroso. Pedro temía que los hermanos judaizantes malinterpretaran su proceder y se opusieran a su liderazgo cuando regresara a Jerusalén. Cedió a la presión. Puso en peligro el evangelio y creó división en la iglesia. Por eso, Pablo lo acusó de ser hipócrita. El miedo lleva a la hipocresía, a comprometer los principios o mantener prejuicios culturales o religiosos. ¿Has cedido a presiones sociales por miedo a las apariencias? ¿Has comprometido tus principios por miedo a perder a tus amigos o compañeros de trabajo? Si es así, es hora de hacer un alto y romper esquemas. La tradición no puede tomar el lugar de la verdad. El evangelio no debe ser estorbado por los prejuicios y preferencias. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.